La Central Obrera Nacional anunció la intervención de la Caja Nacional de Salud. Habrá procesos penales a quienes no ejecutaron los presupuestos. Vamos a tomar nuestra Caja Nacional de Salud. Vamos a tomar, vamos a intervenir todas las cajas porque esa plata es de nosotros. Según la Central Obrera Boliviana, desde que inició la pandemia hasta la fecha, la Caja Nacional de Salud manejó un presupuesto de casi 500 millones de bolivianos a nivel nacional. Sin embargo, no se realizaron las inversiones necesarias para hacerle frente a la pandemia y actualmente los asegurados no cuentan con una atención eficiente. Se ha verificado en muchos de los almacenes de nuestros hospitales, están guardados los insumos, no les ha dado la gana de darles, de dotarles en primera línea a quienes, a nuestros trabajadores en salud. Posteriormente a quienes han contraído el COVID-19, de igual manera no les han atendido. Por su parte, la Central Obrera Boliviana anuncia que en los próximos días se contratarán más de 1.300 profesionales de salud y se comprarán 50.000 pruebas PCR para el Departamento de La Paz. Ya se ha sacado la convocatoria, se va a contratar hasta el sábado 1.356 profesionales para poder construir hospitales móviles aquí en La Paz, al igual que se ha hecho en Santa Cruz y en Beni. Sobre la intervención de la Caja Nacional de Salud, el secretario ejecutivo de la COP anunció que en las próximas horas se determinarán los pasos a seguir y si se elegirá a un nuevo directorio de la aseguradora.